Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, televidentes, que hoy tenemos una noticia muy grande que nos ha llegado y también felicitar a los grandes ingenieros de la obra. Bien, aquí México ya estaba rendido de cuentas, un poco de tantas inversiones que se ha hecho, México ya estaba entrando en aquellas deudas que tiene, pero los cuales incluso ya se estaba yendo de escasez de petróleo. Pero gracias a Veracruz que trajo un milagro esa tierra hermosa y ese mar inmenso, que de ahí sale un volcán de petróleo y de los cuales México agarra todo ese petróleo y está pagando sus cuentas de lo que tiene el país en fracaso. Pero como ustedes saben, México está haciendo muchas obras grandes, empresas de altas categorías, inversiones de millones de dólares que se cuentan. Pero gracias a este petróleo grande que se encontró, van a hacer muchas obras, el señor Manuel López, Claudia Ximbau, van a hacer muchas obras inmensas que lo ha superado casi a muchos países, México. Pero también acá, los europeos y los gringos han querido meterse, pero México no les ha dejado, no les deja. ¿Por qué? Porque México es dueño de ese petróleo y de los cuales los ticos están que lloran, están reclamando. Tanto que ellos quieren intrometerse en el camino, pero México no los deja. Pero acá nos han traído los videos, los avances, sobre cómo lloran los ticos porque están recontra envidiosos, recontra egoístas, que ellos quieren arruinarse de cosas que no son de ellos. Escuchemos cómo lloran los ticos. Es indignante y francamente inaceptable la actitud del presidente mexicano, Manuel López, al negarse rotundamente a vender una parte del recién descubierto yacimiento de petróleo a Costa Rica. En un momento en que nuestro país busca diversificar sus fuentes de energía y fortalecer su independencia económica. La negativa de López no solo es una muestra de insolidaridad, sino también una falta de visión y colaboración entre naciones hermanas. México, con sus vastos recursos naturales, debería ser un ejemplo de cooperación y apoyo a sus vecinos en América Latina. Sin embargo, la postura cerrada y egoísta del presidente López demuestra un claro desinterés por el desarrollo y bienestar de la región. Costa Rica ha sido históricamente un país comprometido con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y adquirir una parte de este yacimiento no solo ayudaríamos a nuestra economía, sino que también permitiría implementar tecnologías limpias y responsables en su explotación. Bueno, yo felicito bastante a Manuel López, a Claudia Simbao, que están haciendo mucho por nuestro país de México. Están avanzando en grandes obras de millonadas de dólares que se cuentan, de euros que se gastan cada día más. Pero yo le felicito a Manuel López, que se ponga fuerte con los ticos, porque ellos no tienen nada que ver, no tienen nada que resolver. Pero Claudia Simbao se ha puesto fuerte y está mirando qué campos grandes también hará en esas obras. Mil felicitaciones por esos grandes presidentes que tenemos aquí en México. Y bueno, con la bendición de Dios, hasta ahorita me siento muy contento con todas las obras que hace México. Muchas gracias con cada uno de mis televidentes. Y espero que los ticos no tienen nada que ver ahí, sobre este problema de petróleo. Ellos no tienen nada que ver, ni los gringos ni los europeos. Es del César, es del César y nadie pide del César. He dicho y muchas gracias. Me despido, el perro Chetman para cada uno de ustedes. Hasta luego.